La policía de 33 intervino en una reunión de más de 15 personas en la vivienda de un hombre que ya había sido notificado por este tipo de situaciones y fue sometido nuevamente a la justicia. Así que el equipo de trabajo que tenemos, que se llamó Ciudad, que se va a hacer los jueves al domingo, inclusive, pendiente a desarticular el tema de la remuneración y se trata de Mestinés, que se constata que había una gran cantidad de vehículos y motos fuera de una finca, en la cual se estaba realizando una fiesta allí, se fue a identificar a la persona, y bueno, posteriormente de este hecho, y con tratado del hecho, se dio intervención en la Fiscalía y dispuse en el plazamiento a esta persona a la Fiscalía para tomar la declaración. Lo que va del año, hemos tenido unas 20 y 24 intervenciones con fiestas clandestinas, y bueno, en ese marco estamos trabajando.